No es un día, pero bueno, cualquier día es bueno para eso, pero por lo menos para esbozar una ligera sonrisa o un cierto alivio, pero para mañana volver a la trinchera. Porque el problema no es que vayan a por los medios, el problema no es que vayan a por los periodistas o que vayan a por la judicatura, el problema es que van a por todos y cada uno de los ciudadanos libres e iguales que deberíamos ser los españoles. Ese es el problema. Yo le tengo muy poco cariño a la institución periodística, habiendo sido periodista y habiendo ejercido y colaborando con medios de comunicación habitual, como estamento a la práctica libre, independiente y por tanto veraz en sus actividades del periodismo, sea de la ideología que sea, lo respeto muchísimo. Pero a esto del periodismo, como lo llaman, que son las asociaciones de periodistas, los clubs de la prensa, los clubs de periodistas parlamentarios, etcétera, 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 cero simpatía. Es más, me estoy empezando a alegrar un poquito de que algunos que han sido colaboracionistas con este régimen de imposición, y lo decía muy bien el anterior interviniente, en esto de recibir, porque voy a hacer como en la película de Casablanca, horror, aquí se juega, horror, aquí hay muchísimos, muchísimos millones de euros diarios que se reparten a amigos y medio amigos que han colaborado de esto, y que ahora, claro, cuando van a por ellos, porque ahora ya este gobierno les es más hostil, pero cuando iban a por los ciudadanos de a pie, cuando expresaban su libertad de expresión, que es la misma, no nos olvidemos, la libertad de expresión es la misma del periodista y del ciudadano, pero cuando han ido por los ciudadanos, se han callado como chuchos, entonces, algunos me voy hasta a alegrar de que les vaya mal en este proceso, pero por otro lado, y con todo, yo lo que digo es que hay que defender el artículo 20 de la Constitución, el derecho a expresar y difundir libremente cualquier tipo de idea, de pensamiento y de opinión, y no cito literalmente, pero va en esos términos aproximadamente, el artículo 21a, en su expresión 1a, cuyo único límite, cuyo único límite es el respeto a las propias normas de la Constitución.